Fabián Hugo Madorran nació en Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires, el 29 de junio de 1965. Sobre su vocación por el arbitraje, contaba una anécdota incomprobable. A los 11 años, en un partido amateur, había visto a un jugador agredir al árbitro por la espalda. Indignado por la agresión, el niño Madorran supuestamente había entrado a la cancha y le había pegado al jugador con un palo. Debutó como referí de primera división el 7 de agosto de 1997, pero su paso por el arbitraje sería corto y polémico, con más escándalos que elogios. Al principio, por su estilo severo se lo comparó con Javier Castrilli, apodado el Sheriff, de quien era amigo. Pero pronto las cosas cambiaron. En el Mundial Sub-20 de 1997, en Punta del Este, expulsó nada menos que a cuatro jugadores brasileños ante los locales. A su regreso, la escuela de árbitros lo reprendió. Mientras todos los árbitros, por obvias razones tratan de que no se sepa por qué cuadros simpatizan, Madorran se hizo conocido por su fanatismo por boca. El domingo 29 de noviembre de 1998, el club de la Ribera venía con nueve puntos de ventaja sobre gimnasia esgrima de la plata, y ese día daría la vuelta olímpica ante Independiente. El Lobo jugó en la plata ante Rosario Central con arbitraje de Madorran, y su actuación fue muy cuestionada por la gente de gimnasia. Cuando un periodista lo fue a ver a los vestuarios, Madorran dijo, no me importan las críticas, vamos a dar la vuelta en la bombonera. Ni el cronista ni quienes habían sido sus jueces de línea podían creer la confesión. En otra ocasión, dirigiendo a River, luego de expulsarle tres jugadores, también echó al técnico Ramón Díaz y a su ayudante de campo, Omar Labruna, diciéndole a este último, andate vos también, gallina. En un boca belgrano, los jugadores de este último lo acusaron de insultarlos. Tras dirigir al Colo Colo de Chile, el presidente de dicha entidad también lo acusó de lo mismo. Uno de sus momentos más polémicos fue el 17 de marzo de 2001 en la bombonera, dirigiendo un partido entre Boca Juniors y Almagro. En un momento, las cámaras de televisión lo enfocaron cuando entonaba una canción en simultáneo con la hinchada de Boca. Él se justificó diciendo que solo seguía el ritmo porque era una canción pegadiza. En marzo de 2001, expulsó a cuatro futbolistas de los Andes ante Huracán y el partido no terminó. En un partido de Rosario Central y cansado de los destratos del árbitro, el enganche Ezequiel González lo trató de histérica. Según contaría luego su amigo y colega Pablo Lunati, los excesos en su vida personal comenzaron a pasarle factura a su rendimiento. Salía casi todos los fines de semana, fumaba y tomaba mucho, frecuentaba el casino, se acostaba tarde y esa desprolijidad luego se notaba en las canchas. Esas actitudes y sus actuaciones polémicas motivaron que la escuela de árbitros lo parara temporariamente más de una vez. Las polémicas también continuaban fuera de la cancha. En un programa de televisión se deslizó que era homosexual, algo que para aquella época era casi un tabú dentro del fútbol argentino. Él enseguida lo negó rotundamente. Pero también según Lunati, él se asumía gay entre los amigos cercanos, pero no lo decía para no ser discriminado en el ambiente. En sus seis años en primera división, y sin contar partidos internacionales, dirigió 166 encuentros y expulsó a 153 jugadores, a un promedio de casi uno por partido. Pero el 29 de septiembre de 2003, la carrera de Madorran se terminó abruptamente. Con solo 38 años, la rescindieron el contrato, según adujo la Asociación del Fútbol Argentino, por mala aptitud física y técnica. Se dijo también que había influido la presión del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina, SADRA, cuyos directivos querían acelerar su renuncia a la profesión. Aunque le quedaban unos 12 años de vida útil como árbitro, ni los equipos ni los otros árbitros lo querían en actividad. Madorran reaccionó amenazando con destapar la olla del fútbol argentino. Cuando hable se van a caer de espaldas, dijo. También comenzó a reclamar una indemnización, que según algunos medios alcanzaba los 500.000 pesos argentinos, unos 170.000 dólares al cambio de la época. Pero más allá de amenazas y de reclamos que la AFA no cumplía, cayó en una profunda depresión. En febrero de 2004 se mudó a la ciudad de Córdoba, tratando de reinventarse y buscando nuevos rumbos. Allí convivía con otro hombre que según él era un amigo. Quería volver a dirigir, pero también quería comenzar una carrera periodística. Pero aún retirado y viviendo en Córdoba, seguía generando controversias. Como cuando fue a la cancha y se puso la camiseta de Talleres. Hacía pocos meses había dirigido una promoción entre este equipo y San Martín de Mendoza, que Talleres había ganado con un gol en posición adelantada, no anulado por Madorran. Cuando los dirigentes mendocinos lo vieron con la camiseta de Talleres, pusieron el grito en el cielo. Esa sería su última aparición pública. Las cosas no iban bien. Estaba mal de ánimo y por la falta de ingresos comenzó a tener problemas de subsistencia. Tenía también un hermano con discapacidad y tenía que ayudar a su familia. En julio de 2004 viajó a Buenos Aires a buscar el dinero de un préstamo que había solicitado con el objetivo de abrir un cibercafé en Córdoba. Pero aparentemente fue víctima de un asalto y le robaron el dinero. O al menos eso explicó en una carta de despedida que le dejó al amigo con el que convivía. Pero la realidad no era exactamente así. Madorran había hipotecado la casa que le había comprado a sus padres en Buenos Aires y por esa operación obtuvo 10.000 dólares. Pero en vez de volver a Córdoba con el dinero, se instaló en el casino flotante de Puerto Madero con la idea de aumentar el capital. Salió 48 horas después habiendo perdido todo. En la ruina económica, por haber perdido ese capital y por el juicio contra la AFA que no prosperaba, retornó a Córdoba destruido anímicamente. El 30 de junio de 2004, a las 10.30, caminó por el parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba y se sentó en un banco. Extrajo de entre sus ropas una pistola 9 milímetros, se la colocó en la boca y apretó el gatillo. A los pocos minutos llegó un patrullero, pero ya nada se podía hacer por él. Su cuerpo quedó tirado sobre el banco de la plaza y le colocaron unas hojas de diario encima para que los curiosos no pudieran verlo. Al retirarlo, le pusieron una caja de cartón en la cabeza. A su funeral no concurrió ninguno de sus antiguos colegas, pero la Asociación Argentina de Árbitros envió una corona de flores. Al momento de su muerte, Fabián Madorrán tenía solamente 39 años. La Asociación Argentina de Árbitros 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 La Asociación Argentina de Árbitros